¿Cuánto han venido en Palabra de Dios? Amén. Ya, no se diga más. Vamos a la Palabra entonces. Vamos a ir al libro de Joel, capítulo 1. Por favor, amado hermano, hermana. Joel, en el capítulo 1. Vamos a la eterna, gloriosa, siempre poderosa Palabra del Señor. El Señor, Joel, en el capítulo 1, versículo 10. Santo es el Señor y para siempre. Joel, capítulo 1, versículo 10. Vamos a estar leyendo con la ayuda de Dios hasta el versículo 14. Gloria a Dios. Vive el Señor para siempre. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Vamos a darle lectura entonces a esta porción de la Palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra. Porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. Confundidos, labradores. Gemí, viñeros. Por el trigo y la cebada. Porque se perdió la miez del campo. La vid está seca. Y pereció la higuera. El granado también. La palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron. Por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad. Sacerdotes. Gemid. Ministros del altar. Venid. Dormid en silicio. Ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la alivación. Proclamad ayuno. Convocad a asamblea. Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová. Vuestro Dios. Y clamad a Jehová. Palabra del Señor. Le invito a que oremos, por favor. Le invito a que oremos. Y le vamos a decir al Señor. Háblanos en esta hora. Usted le va a decir, Señor, háblame, háblame. Mire que yo no conozco su vida. Yo ni su nombre conozco, a lo mejor. No conozco su realidad. Ni le he preguntado cómo llegó hoy día. Dígale al Señor, háblame, Dios mío, en esta hora. Tú que lo conoces todo. Tú que sabes cómo he llegado. Háblame en esta hora. Le invito a que oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de su presencia eterna, Señor, en este lugar. Congregados en su nombre. Gracias, Dios mío, por la iglesia que viene, que se congrega, que tiene un solo objetivo, un solo deseo. Venir, alabar su nombre y escuchar palabra de Dios. Creemos, Dios mío, que en esta hora habrá palabra. Creemos, Dios mío, que en esta hora la palabra de Dios correrá y será glorificada, Dios mío. Por eso oramos, para que su palabra venga al corazón. Dios mío, toque cada vida, Dios mío, cada mente que ha llegado en esta hora. Solamente usted conoce el estado mental, emocional, el estado corporal en el cual han llegado mis hermanos. Dios mío, yo no sé nada respecto a la vida de ellos. Pero usted, Dios glorioso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, usted en esta hora va a hablar su palabra. Y con esa palabra seremos bendecidos, estremecidos. Nuestras conciencias serán golpeadas por el poder de su palabra. Creemos que así será, para la gloria de su nombre. Creemos que así será. Espíritu Santo, muévas en esta hora. Hablándonos, Dios mío, por misericordia. No queremos nada más que su palabra nos hable. No buscamos nada más que su palabra nos bendiga en lo más profundo de nuestro corazón. Por favor, Señor. Por favor, Dios mío, se lo robamos junto a la iglesia. En el nombre eterno y poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor y amén. Le damos la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Dios, a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Amén, gloria. Gracias. Gracias, Rey. Cristo vive. Tome su asiento, por favor. Gracias. Bendito sea el Señor. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Santo es su nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendito Dios, aleluya. Uno de los peores tiempos que enfrenta la agricultura. Está aquí, ¿cierto? Sí, la agricultura. Dios, Dios. Uno de los peores tiempos que enfrenta la agricultura, en cualquier lugar, los animales, lo que es la flora, la fauna, la vegetación de un país, los peores momentos para aquellos que se dedican al trabajo de la tierra, de los animales y de toda la naturaleza, los peores tiempos son los tiempos de sequía. Amén, amén. Se define, naturalmente, por sequía, la falta de lluvia durante un periodo prolongado de tiempo. Sí, Señor, amén. La falta de lluvia produce sequedad en los campos. Gloria a Dios. Escasez de agua es un tiempo donde el agua no es suficiente para abastecer todas las necesidades de la tierra. Sí, Señor, amén. La tierra queda carente de agua porque el agua que hay disponible no abarca todo lo que en una estación, en un periodo determinado en el año, necesita la tierra mojar. Gloria a Dios. Cuando la cantidad de agua no suple las necesidades que la tierra necesita de agua y por consecuencia la tierra sufre, lo que es tiempo de catástrofe incluso declaran los países, y la tierra sufre, la agricultura sufre, los animales mueren, la tierra no produce lo que tiene que producir, entonces se habla de que está en un estado de alerta. Ese estado de alerta se llama tiempo de sequía. Vive el Señor. Señor, los tiempos de sequía son la principal causa de los incendios en un país. Los tiempos de sequía reducen los caudales de los ríos. Hay una alta pérdida de la producción agrícola. Por consecuencia, hay escasez de alimentos, hambre y falta de agua. Un periodo de sequía, un periodo de catástrofe de sequía, altera toda la alimentación de un país. Que incluso llega a niveles de producir hambre en las familias, y el hambre es un potencial elemento mortal. Es decir, el hambre, como en países de África, significativamente produce muertes masivas. Un país, no es menor que un país, atraviese un periodo de sequía. De acuerdo al texto de Joel, capítulo 1, este versículo que acabamos de leer, Judá estaba siendo azotado por una gran sequía. Si usted lee el texto se va a dar cuenta que Judá había recibido una plaga de langostas. Esta plaga de langostas había avanzado con los campos, con la siembra, con la cosecha. Y esta sequía había producido devastaciones en la siembra de los judíos. Si usted es un lector experimentado en la Biblia, sabrá que los tiempos de sequía, de aridez, los tiempos secos, no eran corrientes en Israel. Porque Israel es una tierra rica. La tierra de Israel es una tierra fértil. Esta es una excepción a la regla. Esto es una situación excepcional. Israel es una tierra que fluye leche y miel. Fluye, es una tierra rica, abundante, gloriosa. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia, el campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid, viñero, el trigo, la cebada. Porque se perdió la miel del campo. La vida está seca, pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron. Por lo cual, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Radicalmente, la sequía en la tierra de Israel arrasó con toda la siembra hasta el punto de que los que trabajaban en la tierra se les acabó el gozo. Producto de la sequía, dice la Biblia, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Se fue el gozo, se confundieron, se enlutaron, se confundieron, se estremecieron, se afligieron, se fue el gozo y la alegría. ¿Quién va a estar contento si yo trabajo la tierra y la tierra no produce y espero que llueva y no llueve? ¿A quién se ríe cuando le va mal el trabajo? ¿Quién se alegra cuando en el trabajo le está yendo mal? Aquel que vende y no vende nada. Aquel que trabaja la tierra y no hay lluvia. Aquel que trabaja con clientes y no hay clientes. ¿Quién sonríe? ¿Quién se alegra? Por supuesto que se acaba el gozo. Aleluya, Israel está desolado. La tierra no produce. Todo se está secando. La tierra se parte. Miran hacia el cielo y no hay lluvia de lo alto. Los hombres perdieron el gozo. La alegría se extinguió. No hay danza, no hay gozo, no hay alegría, no hay fervor, no hay nada. Es un tiempo de sequía. Bendito sea su nombre. 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 ¿De dónde sacar gozo cuando está todo seco? ¿De dónde sacar gozo cuando no están los resultados que espero en mi trabajo? ¿De dónde puede sacar gozo el labrador, el viñero, trabajando la tierra y no hay resultado, y no hay agua? ¿Con qué alegría se levanta a trabajar? ¿Con qué gozo siembra? ¿Con qué gozo trabaja? ¿De dónde iban a sacar alegría si estaba todo seco? ¿No hay ganas de reír al ver tanta escasez de agua? ¿Hay poder en Cristo Jesús? ¿Hay poder en Cristo Jesús? Israel ha vivido este periodo. Jeremías también lo profetizó. Jeremías capítulo 14, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en la tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron su criado al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores. Cubrieron sus cabezas. El acto de cubrir la cabeza era un acto cultural de los judíos cuando representaba extrema vergüenza, extremo dolor. Se cubría la cabeza para indicarte que no tengo ganas de mirar. No tengo ganas de reír. No tengo ganas de hablar con nadie. Fueron a buscar agua al río. Fueron a buscar agua al lago. ¡Aleluya! No había nada. No había fervor. No había alegría para encontrar agua en ningún lado. Cuando vuelven y lo están esperando, gozosos, esperando que hayan traído agua, ellos venían con sus cabezas cubiertas, llenos de vergüenza y dolor. Y les dijeron, no encontramos agua. ¿Cuántos saben que Él vive para siempre? Bendito sea su nombre para siempre. Se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. La sequía arrasó con la siembra y se llevó la alegría del corazón de los judíos. Te pregunto en esta hora. ¿Te ha pasado eso a ti? ¡Amén! 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 ¡Oh, tierra de Dios! ¡Tierra fértil del Señor! ¡Tierra fértil! ¿Te ha pasado eso a ti? ¡Tiempo de sequía! ¿Te ha pasado? ¿Te ha tocado vivir ese momento? ¿Te ha tocado experimentar tus propios tiempos de sequía? ¡Tiempo de sequedad! ¡Tiempo donde no llueve en tu alma! ¡Tiempo donde no hay fertilidad! ¡Tiempo donde no hay que sacar! ¡Tiempo donde no hay alegría! ¡Tiempo ni de ganas hay para venir a la iglesia! Podían sembrar algo y no crecía. Podían sembrar algo, aleluya, y no aumentaba. ¡Has vivido! ¡Has experimentado! ¡Has llegado al punto de vivir tus propios tiempos de sequedales! ¡Donde no hay crecimiento! ¡Donde no hay abundancia! ¡Donde no se crece! ¡Donde se estanca todo! ¡Donde no hay crecimiento! ¡No hay abundancia! ¡No hay fruto! ¡No hay ganas de nada! ¡Todo está seco! ¡Puedes venir a la iglesia! ¡Ni ganas de levantar las manos hay! ¡Puedes venir a la iglesia! ¡Ni ganas de reír hay! ¡Aleluya! ¡Algunos con suerte! ¡Hoy día vinimos a la iglesia! ¡A lo mejor arrastrados! ¡Empujados! ¡Y cómo viniste la semana pasada! ¡El mes pasado! ¡Aleluya! ¡A lo mejor arrastrándote! ¡A lo mejor arrastrado! ¡Empujado! ¡Absorbido! ¡Bendito sea el Señor para siempre! ¡Quizás has venido todo este mes a la iglesia sin el suficiente deseo! ¡Gloria a Dios! ¡Sin la suficiente motivación! ¡Y los hermanos te han visto venir! ¡Y los hermanos te han saludado! ¡Y te han hecho sentar en un asiento! ¡Pero tú sabes! ¡Que ni siquiera ganas de reír habían! ¡Ni siquiera ganas de gozar habían! ¡Ni siquiera ganas de cantar habían! ¡Aleluya! ¡Aleluya a veces está contando el reloj! ¡Aleluya! ¡Cuándo va a terminar el culto! ¡Porque ni ganas de mantenerse en la iglesia quedaban! ¡Aleluya! ¡Y te pueden ver los hermanos! ¡Aleluya! ¡Saludar! ¡Y darte un abrazo! ¡Y Dios te bendiga! ¡Pero tú sabes que cuando llegas a la casa! ¡No hay momento de oración! ¡No hay momento de lectura! ¡Te aburre leer! ¡Te aburre orar! ¡Ya has llegado a la casa! ¡Vivir como una persona común y corriente! ¡Te deleita estar sentado en el televisor! ¡Te deleita estar frente al celular! ¡Pero orar no! ¡Estás viviendo tus propios tiempos de sequía! ¡Su presencia no llueve! ¡Su presencia no abunda! ¡El poder de Dios no te riega! ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Gloria! ¡Gloria! 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 Los tiempos de sequía, para cualquier país, son tiempos de retroceso. Un país embargado prolongadamente por la sequía, retrocede, su economía retrocede. Su producción retrocede. La sequía produce retroceso. Retroceso. Los tiempos de sequía son tiempos de retroceso. Son tiempos perdidos. Tiempos de sequía son tiempos de escasez, tiempos de frialdad. Bendito sea el Señor para siempre. Los tiempos de sequía son tiempos peligrosos. Son tiempos donde el corazón no es regado. Son tiempos donde el corazón no avanza. Son tiempos donde el corazón no pide, no abunda, no crece, no aumenta. Son tiempos de retroceso. Los tiempos de sequía son tiempos donde se escarban los pecados que dejé. Las inmundicias que dejé algún momento. Son tiempos donde afloran las cosas que hace tiempo destruí. Son tiempos donde comienzan a aflorar cosas nuevas que estaban destruidas. Aleluya. Antiguas andamsas que estaban sepultadas. Antiguas costumbres que yo ya había dejado hace mucho tiempo. Los tiempos de sequía son tiempos donde vuelvo a revolcarme en el pecado. En la maldad que un día yo la había dejado. Es peligroso mantenerse en tiempos de sequía. Por eso si tú llegaste en esta hora, en tu propio tiempo de sequía, hay un río de Dios que está fluyendo en esta hora. Báñate, nójate. Aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Levanta tus manos y diles sí, 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 yo lo creo. ¡Hay poder de Dios! ¡Oh, gloria! 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 ¡Oh, gloria Esto no es lo peor, lo peor no es mi falta de producción personal, mi falta de abundancia personal, mi falta de crecimiento personal, lo peor es lo que vamos a decir ahora. Ahora, versículo 9, dejó el capítulo 1, versículo 9, dice la Biblia, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la alivación, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Judá, en tiempos de sequía, ya era grave que se quedaran sin suministros personales, sin abundancia personal, sin alimentación personal, sin producción de la tierra para uso personal. Eso ya es malo, eso ya es grave, que tú personalmente te encuentres en escasez, que yo personalmente me quede estancado. Sin nada para mí. Pero lo peor es que si la tierra no produce por motivo de la sequía, no hay nada que ofrecer a Jehová. No hay nada que ofrecer a Jehová. Y dice la Biblia, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. La alabanza, la adoración a Dios, la gratitud, el agradecimiento judío estaba representado en gran medida con lo que yo recibía de la tierra. Y yo iba y lo presentaba delante de Jehová con una actitud de agradecimiento, con una actitud de alegría, de gozo. Y eso presentaba una alabanza, una adoración. Y yo me presentaba delante de Jehová sin las manos vacías, con abundancia, con algo con lo cual presentarme y agradecer a mi Dios. Pero al llegar la sequía, la sequía interrumpe, interrumpe el canal de lo que yo pueda ofrecerle a Dios. Es decir, dice aquí la Biblia que los sacerdotes estaban de luto, no podían oficiar, que iban a oficiar, que iban a recibir. Estaban todos vacíos, no tenían nada que presentarle a su Dios. Vuelvo a repetirle en esta hora, ¿te ha pasado eso a ti? ¿Te ha pasado eso a ti? Que bueno es que lleguemos de pronto a la iglesia, aleluya, con una palabra de alegría, una palabra de gozo, una palabra de exaltación. Pero por ahí hay cinco, seis, siete u ocho, a lo mejor que llegan a la iglesia sin nada que ofrecer. Llegan a la iglesia sin nada que decir. Aleluya, llegan a la iglesia sin ninguna palabra que entregar. Aleluya, están tan absorbidos por una angustia, por la aflicción o por el vil pecado, este mundo que atrapa. Y es tan seco espiritualmente que cuando llegan a la iglesia no hay ganas ni de decir nada. Señor, no te traigo ni una alabanza, no traigo ni una palabra de gozo, no traigo nada. Soy un simple bulto que he venido acá. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios, Señor! ¡Aleluya a Dios, Señor! ¡Aleluya a Dios, Señor! Bendito sea Dios para siempre. La sequía se lleva nuestra consagración. Nuestra consagración. El hecho de que usted no se consagre como debe no es casualidad. Está seco. el hecho de que no se consagre de verdad y no roce su corazón con el río de Dios todos los días, todos los días, todos los días todos los días, todos los días no es casualidad está seco si la oración perdió el carácter llamativo que me representaba antes si venir a congregarme no es más que un acto rutinario que no representa una emoción al saber que tengo que ir al culto si el momento de la palabra es un momento pesadumbrado es un momento que quisiera esquivar aleluya, si el trabajo de la obra de Dios me parece más bien algo en lo cual tengo que cumplir pero no tengo la intención de zambullirme ahí y revolcarme en el trabajo de la obra de Dios eso no es casualidad, estoy seco bendito sea el Señor para siempre porque el tiempo de sequía arrasa con la consagración se lleva los tiempos de oración que habían antes los tiempos sagrados para ir a la iglesia los tiempos que no se cambiaban por nada los días de culto los días de predicación los tiempos de orar en la casa los momentos de leer la palabra eso que no se cambiaba por nada y que ahora han sido desplazados y que se extinguieron y que desaparecieron de su rutina diaria es porque la sequía está arrasando con usted la sequía lo está absorbiendo el corazón está seco y va por mal camino porque los tiempos de sequía son tiempos de estancamiento son tiempos de retroceso son tiempos donde resurge la cizaña la maleza el pecado la maldad el enfriamiento el cuestionamiento cuando el cristiano está frío todo lo cuestiona los mensajes le parecen malos el mensaje puede estar bueno bendecido pero algo le pilla algo dice algo no le gustó el tiempo la forma la manera del predicador el culto le parece mal si alguien lo saludó mal tiene algo que cuestionar cuando el cristiano está seco todo lo cuestiona todo le parece mal aleluya pero dice la biblia que aquel que es humilde hasta lo amargo le es dulce bendito sea su nombre hay poder en Cristo Jesús la sequía arrasa se lleva nuestra consagración apaga nuestra alabanza consume nuestras ganas de orar anula el temor a Jehová benditos a Dios para siempre por eso Dios nos dice a nosotros aquí presente en esta hora capítulo 1 de Joel versículo 5 esto es lo que Dios le dijo a Judá esto es lo que Dios le dice a usted y a mí ahora capítulo 1 versículo 5 despertad despertad borrachos y llorad gemí todos los que debéis vino a causa del mosto porque os es quitado de vuestra boca despertad gloria a Dios gloria a Dios despierta 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 ha llegado tú aquí quien sea aunque sea predicador aunque sea hermano aunque lleves poco o harto tiempo aunque toque un instrumento cante en el coro predique coordine has llegado aquí tú en tus propios tiempos de sequía has experimentado un prolongado tiempo de sequía no importa quien tú seas no es tan poco para que se lo diga el resto pero tú sabes muy bien aleluya que a pesar de tu actividad a pesar de tu acción y de tu trabajo a pesar de tu actividad constante y de permanecer aleluya constantemente que en la iglesia tú sabes que por tiempo aleluya y por dentro estás atravesando tu propio tiempo de sequía y a lo mejor este tiempo de sequía está absorbiendo no solamente tu vida tu matrimonio se está secando el matrimonio en par aleluya está atravesando un tiempo de sequía ambos están secos ambos están malos ambos están dejados ambos están retrocediendo ambos están estancados en el crecimiento bendito sea el señor para siempre has llegado aquí aleluya y has llegado los últimos cultos sin sentir nada has llegado aquí los últimos cultos y no has llegado a la casa ferviente y gozoso esta semana este último mes no ha habido tiempo para buscar a Dios no estás entregado y sumergido en la presencia de Dios esta última semana este último mes te has visto involucrado en pecados que no deberías cometer se ha ido el temor a Jehová se está revolcando en la maldad sabiendo que te hace mal sabiendo que en malo tus pies están frecuentando lugares que no deben a pesar de que vienes a la iglesia estás atravesando tu tiempo de sequía tu tiempo de sequedad donde Dios no fluye donde Dios no habla donde la gloria de Dios no toca no aparece donde nada me estremece donde puede hablar Dios a través de su palabra y sigue igual aleluya donde puede hacer en tu casa cosas que no corresponden a un cristiano y no te compunge el corazón no te acusa la conciencia no te hace doblar tu rodilla y humillarte al Señor y decirle perdón te he fallado Señor hay poder en Cristo Jesús 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 como se nota aleluya que estás atravesando tus tiempos de sequía aleluya porque has retrocedido te has estancado oh Dios debería usarte mucho más de lo que te usa tú sabes que si te dispones las manos de Dios como tú usaría el Señor como fluiría palabra del cielo aleluya te has acostumbrado con lo que un día recibiste estás trabajando a Dios con lo que un día fuiste regado aleluya como Dios tú usaría como la palabra de Dios fluiría a través de ti como enfermos sanarían a través de la imposición de tus manos como la iglesia sería estremecida cuando tú predicara pero has retrocedido te has estancado has menguado despierta 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 esta palabra no es en vano hay un río de Dios fluyendo en esta hora gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor para siempre oh gloria al Señor para siempre oh gloria 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 el Señor para siempre oh bendito sea su nombre para siempre bendito sea su nombre para siempre Dios está aquí para inundarnos con su lluvia gloriosa Dios está aquí para regar esos campos aleluya que están secos oh aleluya Dios está aquí para regarnos aleluya le hace descender la lluvia temprana y la tardía tú dijiste hoy día voy al culto a ver qué pasa tú dijiste hoy día voy al culto así como si nada y no sabías que Dios te estaba esperando con una palabra que te iba a inundar con una palabra que te iba a empapar de gloria aleluya donde el campo iba a tomar vida nuevamente donde iban a comenzar a fluir los renuevos aleluya y esa semilla empieza a crecer empieza a crecer empieza a crecer no contabas que el río de gloria está fluyendo a raudales ahora no contabas que la lluvia de Dios iba a inundar todo tu corazón te moja ahora te moja ahora desciende ahora desciende esa gloria ahora esa lluvia moja tu corazón esa lluvia inunda tu alma vuelve el gozo vuelve la alegría vuelve el entusiasmo vuelve el fervor de Dios vuelve 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 te está regando te está mojando está lloviendo gloria 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 a Dios hay santo hay santo hay santo hay santo bendito sea su nombre el señor le dice a judas proclamad ayuno entonces convocad a asamblea congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová no hemos venido a perder el tiempo hoy día no hemos venido a perder el tiempo hoy día no hemos venido a perder el tiempo hoy día no hemos venido por venir hoy día aleluya Aleluya, a los sedientos venid a las aguas, a los sedientos venid a las aguas, aleluya, no hemos venido por venir hoy día, no estamos aquí por cumplir, estamos aquí para decirle al Señor, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así también clama por ti, oh Dios en alma mía, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuántos tienen esa sed? ¿Cuántos tienen esa sed? ¡Oh! ¿Cuántos tienen esa sed? ¡Oh! Póngase en pie en esta hora, póngase en pie, aleluya, a los sedientos venid a las aguas, el ángel está moviendo las aguas, aleluya, zambúyete, zambúyete, zambúyete. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, dice el Señor, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. yo derramaré, dice el Señor, yo derramaré, dice el Señor, aguas sobre el sequedal, mi espíritu derramaré sobre vuestra generación. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay santo Dios! ¡Ay santo Dios! ¡Ay santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! gloria gloria, gloria, gloria a Dios hemos escuchado muchas palabras hasta el día de hoy en muchas de ellas hemos pasado al altar pero esta no puede ser una vez más esta no puede ser una de las tantas veces que he orado esta no puede ser una de las tantas veces que he pasado al altar esta no puede ser una de las tantas veces que he oído una palabra aleluya, se ha llegado aquí y Dios te ha hablado de una manera clara aleluya, faltaría que Dios te nombre nomás lo único que falta es que Dios te nombre con nombre y apellido para que sepas que esta palabra viene de Dios para ti para ti, para ti tu corazón seco, tu tierra árida es para ti, es para ti esa lluvia de gloria es para ti aleluya, no puede seguir todo igual no, 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 no puede seguir todo igual esto sería en vano si tú vuelves a tu casa aleluya, y en esta noche sigue todo igual si mañana sigues tan normal como siempre si mañana sigues tan pasivo como siempre si mañana sigues tan seco como siempre no ha servido de nada aleluya, tienes que llegar empapado de Dios tienes que empaparte de la gloria de Dios hoy día tiene que haber un antes y un después un antes y un después tú crees que Dios te trajo aquí aleluya, por casualidad tú crees que llegaste aquí sin saber que Dios te tenía preparado una palabra aleluya, en esta hora recibe palabra de Dios, recibe el río de Dios mojate, mojate en esta hora zambullete, zambullete zambullete en esta hora en el poder de Dios gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Abre tu boca y alaba a Dios en esta hora Abre tu boca y alaba a Dios en esta hora Le invito a que donde se encuentre levante su mano Vamos, levante su mano, levante su mano Aleluya, levante su mano, levante su mano Sienta como es Dios el que lo está tomando en esta hora Siente, aleluya, como de la mano de Dios Fluye y corre el río de agua viva Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora No es para que todo siga igual No es todo, aleluya, para que sigamos tan normal como siempre no Ahora, ahora, ahora Recibe ese río, recibe esa gloria de Dios Recibe, aleluya, recibe Recibe, Él envía su lluvia Aleluya, tierra fértil Tierra fértil ahora La semilla vuelve a crecer Los renuevos crecen El gozo vuelve, la alegría vuelve Las palabras vuelven La ofrenda, la adoración vuelve Vuelve a tu boca, vuelve a tu boca la palabra de alegría Vuelve a tu boca la sonrisa Vuelve a tu boca el gozo Vuelve, 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 vuelve Y este no era el que estaba triste Aleluya, y este no era el que estaba apagado Van a decir, y este no era el que estaba frío Y este no era el que estaba seco Oh, ahora van a comenzar A decir entre las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová con esto Sí, grandes cosas A ellos Jehová con nosotros Vamos, adora, 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 adora a Dios Adora a Dios, adora a Dios Adora a Dios Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Gloria, gloria, gloria Oh Dios mío, descienda en esta hora Tu río sobre tus hijos Sobre tus hijos aquí presentes Ninguno se vaya seco Ninguno se vaya enfermo Ninguno se vaya atribulado Ninguno se vaya como ha llegado Oh Dios mío, descienda tu gloria ahora Ahora, 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 ahora Segura Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Alabado sea Dios Alabado sea su nombre Gloria a Dios Alábalo en esta hora Alábalo en esta hora Alábalo Alábalo a Dios en esta hora Para que no vuelva a lo mismo Para que no vuelva a lo mismo de siempre Abre tu boca y alaba al que vive Abre tu boca y alaba al que reina Abre tu boca y alaba al yo externo Al que vive y reina para siempre Alábalo Gloria a Dios Santo Santo es el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Santo es el 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 Señor